Hoy. Solamente me escapé del vivero para decirte que eres muy linda. Qué cínico eres, mírate, me largas de mi casa en este momento. ¡Lárgate! ¡Lárgate de mi casa! ¡Pero Lucía, ¿qué es lo que yo le digo? ¡Lárgate! Si eres su amiga, como dices, pues no le oculten mal la verdad. Iraida, ella, está perdidamente enamorada de tu esposo. Ángel Rebelde. De lunes a viernes, 5 de la tarde. Por Tese, mi canal.